Nuestro periodista Oscar López se encuentra en Jamundí, donde a esta hora el presidente Santos entrega nuevos proyectos habitacionales en compañía del ministro de vivienda. Adelante Oscar. En esta localidad el movimiento fue constante en la jornada. Dos de los beneficiarios del subsidio que hoy les entregó el gobierno nacional madrugaron a conocer sus casas. Esto es algo que venía buscando hace rato. Es un nuevo plan de vivienda que le voy a brindar a mi familia, a mis hijos. Ellos y sus familias, junto a otras 198 que recibieron este subsidio del programa Casa Horro Vipa, hacen parte del desarrollo más importante de una ciudadela dentro de un municipio en la región. Consideramos un municipio modelo en materia de vivienda. Mil apartamentos gratis construidos, mil ochocientos cincuenta más en Vipa. En esta jornada el presidente Juan Manuel Santos recorrió este sector de Terranova y las casas en las cuales la apuesta es por mejorar la calidad de vida de quienes las están recibiendo. Una serie de esfuerzos para que todos los colombianos puedan tener su casa, no solamente las gratis, sino todo el mundo. Bueno, el presidente Juan Manuel Santos anunció que en una fase dos en el departamento del Valle del Cauca avanzan 22 proyectos en 19 municipios de viviendas gratis. Desde aquí, desde esta localidad, el presidente parte hacia UGA, en donde esta tarde adelantará una rendición de cuentas del sector cultural. Esta es la información en Jamundi Valle, Óscar López Noguera, Noticiero 90 Minutos. ¡Gracias!